Las mujeres de Santa Marta son el motor de nuestro desarrollo y como tales se merecen todo nuestro respeto y reconocimiento. Año tras año, desde el Ayuntamiento, hemos intentado poner en valor esta realidad, pero en este, por encima de todos, queremos poner en acento en todas y cada una de las mujeres de nuestro pueblo, que han forojado nuestra identidad y nuestro progreso. ¡Feliz Día de las Mujeres! 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 ¡Feliz Día de las Mujeres!